Todos los martes en RTV Marbella, la hora de la salud, con Francisco Acero Torregrosa e invitados, en 107.6 FM. Las 17.40 en directo, recordemos, hoy, los martes, después del programa, se redifunde la jornada del sábado. Un programa que, a ver si en directo, siempre lo hacemos, y totalmente interactivo, tenemos algunas preguntas que nos han llegado ya vía Twitter, pero que la primera invitada que vamos a tener hoy, la doctora Rocío Jure, está trabajando, está trabajando, le ha surgido un tema en el hospital, está atendiendo, pero mientras, pues lógicamente, pasamos al siguiente invitado, el doctor Antonio Alcaide, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Usted creo que ha llegado a salir ya de quirófano? Sí, ¿no? Lo confirmo, lo confirmo porque es que, es verdad, hay que agradecer también la presencia en directo de los profesionales de la salud, de las distintas disciplinas, especialidades, porque están haciendo su trabajo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de los injertos capilares. Estamos en contacto con el doctor Antonio Alcaide del área del HC International Marbella, uno de los hospitales privados más importantes que tenemos en la Costa del Sol, pero que he conocido muy especialmente por el tema de oncología, pero, recuerdo, el doctor Hernán Cortés Funes es el director, también ahora ha abierto todo tipo de especialidades, y una de ellas es, dentro de la dermatología, los injertos capilares, pero, como bien me decía el área de comunicación, lo importante es que, aunque hay muchas clínicas, es más la que en España que realizan estas intervenciones, ustedes en Marbella son los únicos que, además, son dermatólogos, ¿no? Efectivamente. Esa es la variante, podemos decir, ¿no? Exactamente, eso es lo que nos diferencia, en principio, del resto de clínicas, porque es verdad que el trasplante es algo que está hoy día de moda, y hay muchas clínicas que lo ofertan, pero el equipo que hemos empezado ahora aquí en el HC Marbella es un equipo integrado por tres dermatólogos, especialistas en tricología, tricología es la ciencia que estudia el pelo, ¿no? Y también especializado en el tema de los trasplantes capilares. Se ha puesto demasiado en boga, vamos a llamarlo un poco en forma coloquial, colocarte pelo y aparentar que la calvicie no es tal. Y después ya le preguntaré una cosa, las noticias que llegan, ¿esto es moda? ¿Esto es una moda pasajera? ¿Cómo lo valoran desde este caso en la unidad? Pues mira, es una moda, pero que yo creo que ha llegado para quedarse. Es verdad que ahora, a día de hoy, el tema del culto al cuerpo, a la belleza y demás, pues está muy de moda. Y yo creo que viene para quedarse. ¿Por qué está tan de moda? Pues sobre todo porque hay mucha gente, muchos conocidos, muchos famosillos, muchos deportistas que se lo han hecho, y sobre todo porque los resultados son tremendamente naturales y el trasplante que se hace ahora no tiene nada que ver, pero nada, con lo que se hacía hace unos años, que eran resultados, los famosos pelos de muñeca, eran resultados totalmente antinaturales y antestéticos, ¿no? Eso afortunadamente ha cambiado, ha cambiado mucho. Y creo que los hombres, en general, parece que son un poco más coquetos, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Antes era una cosa, parecía que más de mujeres, pero es verdad que ahora los hombres también nos cuidamos mucho en ese sentido y nos hemos vuelto un poco más coquetos y sí, 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 fundamentalmente. Recuerdo la pasada Navidad de un acto que hubo aquí en la Costa del Sol, una escena importante de entrega de premios, y se hablaba de un tema que ahora les voy a preguntar, que son los famosos viajes, por ejemplo, a Turquía, el turismo, como yo digo, capilar, y me argumentaba un directivo bastante conocido, la Costa del Sol, hombre, es que hay que aparentar y ser directivo, los jóvenes, imagen, tal y igual. Yo mantengo una teoría, yo no comparto ese tema, pero claro, lógicamente admito y acepto los que quieran opinar, pero ya que te lo haces, que te lo hagas con las correspondientes y verdaderas condiciones en todos los sentidos, no una oferta, porque a mí no me cuadra, yo no tengo nada contra los turcos, en absoluto, pero esas ofertas donde te incluyen avión, estancia e intervención, ahí hay algo que para mí xerrea un poco, ¿no? Hay ganas cerradas, ¿no? Bueno, valga por delante que hay muy buenos profesionales. Sí, sí, eso no lo dudo. He reconocido prestigio, es más muy famoso en el mundo del trasplante y del pelo, pero evidentemente estos profesionales no cobran esas cifras que se están moviendo, ¿no?, de avión, de hotel, cinco estrellas y de cirugía de no sé cuántos pelos, no, ellos cobran más o menos casi los precios de Europa. Estamos hablando de las clínicas de UCOS, que por 1.500 o 2.000 euros, no sé cuánto es, pero que te incluye todo ese paquete que has comentado, ¿no? Eso tiene varios problemas. El problema fundamental es el hecho de, ya el hecho de tener que el paciente ir allí, ¿no? Es fundamental que el paciente sea, que lo vea un dermatólogo, que le haga un correcto diagnóstico, porque no todas las alopecias se pueden operar, eso es lo que tienen que saber los pacientes. Entonces, esto no es ir allí y ponerte pelo y ya está, ¿no? Y venirte corriendo, venga. Claro, tiene que haber un dermatólogo que te haga el diagnóstico, que te ponga tratamiento y te diga el momento idóneo en el que te puede hacer el trasplante. Y después, fundamental, un seguimiento posterior, es decir, tiene que ver cómo va ese trasplante. Y, muy importante, poner tratamiento para que la alopecia no siga avanzando, porque tú te pones hoy pelo delante, pero en un futuro puedes perderlo de atrás. Entonces, para que eso no ocurra, es fundamental un correcto tratamiento. Y eso en esas clínicas, desde luego, que no se hace, por no hablar de que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, la medida higiénica, sanitaria, los medios humanos y materiales no son los ideales, ¿no? Conozco a alguno, alguna persona, un hombre en este caso, que ha tenido que venir y la operación, vamos a llamar, la atención que le realizaron allí no ha servido para nada. Tiene que, como digo, echar todo para atrás y comenzar en un periodo aquí. Con lo cual es todavía peor, ¿no? Claro, pero, obviamente, nosotros vemos casos así. Nosotros nos llevan muchos pacientes intervenidos en Turquía que no han tenido muy buenos resultados, ¿no? ¿Qué problema tiene? Bueno, para empezar, que al final te cuesta más caro. Claro. Lo barato sale caro, porque la intervención que trata de reconstruir una chapuza, pues es más cara, porque lleva más tiempo, un mayor grado de dificultad. Y después hay casos que no se pueden reparar. Nosotros hemos llegado a ver pacientes que la zona donante lo han dejado tan tocada que tan tocada, que no es posible reparar el resultado que ha tenido ese paciente. Con lo cual ese paciente no se puede hacer nada. Entonces va a estar toda la vida con un resultado antinatural o antistético, que eso es todavía peor. Doctora, que vamos a empezar por el aspecto, vamos a intentarlo, hacerlo lo más, entre comillas, comprensible, porque recordemos que la audiencia es grande, pero no todos entienden la tecnología. Empezamos hablando del sistema capilar fijo FAS, FAS. ¿Qué es esto? El folículo, ¿no? Pues mira, esto es distinto. Esto no tiene nada que ver con el trasplante. En el trasplante sabes que hay dos técnicas, que es la tira y el FUE, que es el que está más de moda. ¿Cuál es el que está más de moda? El FUE. El FUE es la extracción pelo a pelo, que es el que está más de moda por el hecho que no te deja una cicatriz detrás y es por lo que la mayoría de los pacientes vienen preguntando. Después está el FAS, que es una técnica FAS, que esos son sistemas de integración capilar. Es decir, son para pacientes que no son candidatos a una cirugía, que hay muchos que no se pueden operar, bien porque tengan una alopecia muy grande o bien porque tengan una enfermedad que no es candidata para operarse. Estamos hablando de alopecias por radioterapia, alopecias por quimioterapia y otras muchas enfermedades que no es posible hacer un trasplante capilar. En esos casos, los utilizamos, somos los pioneros a nivel nacional de esta técnica, los sistemas FAS. El sistema FAS no es más que una piel artificial sobre la cual se injerta cabello, cabello de las mismas características que el cabello del paciente y esa piel se pega o se fija al cuero cabelludo del paciente. De forma que el resultado es totalmente natural. Es decir, uno hasta que no se acerca mucho, no toca, no se nota absolutamente nada. Y lo que es mejor, es decir, eso va fijo al sistema, al cuero cabelludo del paciente y no se retira hasta pasados cuatro semanas. Es decir, el paciente no es una peluca que te tengas que quitar para vestirte, para ducharte. El paciente puede ir a la playa, a la piscina, ducharse con su sistema, que eso no se le cae para nada. Eso aguanta ahí fijo. Y después también tiene la ventaja de la naturalidad y la ventaja de la comodidad de tener eso ahí fijo, que no se mueve. Eso le va a preguntar, la principal ventaja, la hemos comentado, naturalidad y comodidad. Y ahora pregunto, antes quizás me he avanzado y he dicho que los hombres, pero también las mujeres son candidatas. Pero en general, ¿para quién está indicado este tipo de sistema de injerto capilar? El injerto capilar, ¿para quién está indicado? Tanto para hombres como para mujeres. El injerto capilar, el trasplante capilar, lo que hay que hacer es un correcto diagnóstico. Es decir, ver que el paciente tenga una alopecia que pueda ser operable y después hay que valorar su zona donante. La zona donante es la zona posterior y de los lados, que es la zona de donde sacamos el pelo. Y si el paciente tiene buena zona donante, entonces ese paciente se podrá operar, sea hombre, sea mujer. El problema que tienen las mujeres, que vienen consultando mucho por trasplante, es que no suelen tener buenas zonas donantes, porque tienen un tipo de alopecia que llamamos difuso. Difuso es que afecta a todo el cuero cabelludo, incluyendo la zona donante. Por tanto, desgraciadamente, muchas mujeres no se pueden operar y recurren a estos sistemas FAS que hemos comentado antes. Muy bien. Vamos a ver, una pregunta un poco curiosa. Ahí me calculo que atenden a todo el que llega, pero ¿es aconsejable empezar un tratamiento para el injerto capilar a una determinada edad o podemos decir a ver si el pelo vuelve a recuperarse? ¿Cómo está eso? Claro, la idea es que el paciente venga a la consulta y allí el dermatólogo nosotros lo asesoramos. Generalmente, casi todos los pacientes que vienen por un problema capilar se llevan tratamiento, independientemente de que se opere o no. ¿El tratamiento para qué sirve? Hay que recordar que el tratamiento sirve para mejorar el cabello existente y que la alopecia no siga avanzando. Pero el tratamiento no va a hacer que te salga pelo nuevo. Lo que para eso, para poner pelo donde no hay, es para lo que se usa el trasplante capilar. Entonces, el tratamiento y el trasplante son cosas complementarias. Uno complementa al otro. Casi todos nuestros pacientes que se someten a la cirugía, prácticamente todos están con tratamiento. Volviendo al tema de los folículos, el sistema FAS, ¿cuánto tiempo puede durar su puesta en marcha? ¿Podemos decir acoplamiento, vida media que puede tener aproximadamente? Sí, los sistemas FAS, para que un paciente venga, esté indicado su sistema, la colocación del sistema, porque no se puede operar o no se puede hacer ningún otro tratamiento. Eso hay que tomar unas medidas de la zona alopefica o de la zona a cubrir. Eso se toma unas medidas y eso se manda a Italia a hacer, porque eso es un producto italiano. Y suelen tardar tres meses, eso se hace a mano, pelo a pelo, y eso tarda tres meses en llegar al paciente. Sin fabricación artesanal, podemos decir, ¿no? Sí, 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 eso es totalmente manufacturado a mano. Y una vez que llega el sistema, pues hay que colocárselo al paciente. Entonces se le coloca, eso suele tardar aproximadamente tres meses en llegar. Después en colocarlo aproximadamente tarda una hora aproximadamente. Y después hay que darle un corte, es decir, tenemos una estilita, que es la encargada de darle corte de pelo a ese sistema, acorde al estilismo que quiera el paciente. Claro, claro, claro. Porque no solamente el injerto, sino darle, vamos a llamar, la mejor forma, en este caso convertirse en peluquero, ¿no? Y darle la mejor forma que podemos decir, tiene cada persona, claro. Por eso tenemos una estilita, yo como comprenderás, porque de cortar el pelo poco. No, ya no. Yo lo pongo, pero no lo corto. Entonces es la estilita la que se encarga de colocarle y de darle el gusto, el diseño, el gusto del paciente. Claro, lógico, lógico. Entonces, lo que hay que decir es que milagros no existen, aquellas tónicas de crece pelo, eso ya, eso era de las películas de la película de la Oeste, la película de la Oeste que te vendía, eso ya no existe, que ahora hay que acudir, lógicamente, a profesionales, que, vuelvo a repetir, no tenemos nada contra Turquía, pero que medir muy bien las ofertas y analizarlo todo. Efectivamente. Y que, bueno, en España, en este caso en la Costa del Sol, en Marbella, en el HC, pues tenemos una muy buena opción con especialistas, tres, tres especialistas creo que corresponden. Tres, tres somos dermatólogos, tres dermatólogos, conforme a mi equipo. Usted, Antonio Alcaide, la doctora Tereza Meyer y la doctora Ana Mota. En efecto, pues ahí, en la unidad de dermatología capital, que exactamente se llama el HC, que recordemos, lo que estamos explicando, es pionero en España en ofrecer la técnica del FAS, del FAS, el Folicular Alternative System, con lo cual, verdaderamente, hay garantías, como yo digo, plenamente, no hay, pero profesionalidad al máximo, de que el resultado va a ser sin los riesgos que toma y en otro lado, ¿no? Seguro, es decir, nosotros ponemos, vemos al paciente, hacemos sus diagnósticos y ponemos sobre la mesa todas las alternativas posibles, ya sea médica, que hay multitud, que podríamos estar hablando toda la tarde de tratamientos médicos que hay para la adorpecia, ya sean tratamientos médicos, o ya sea trasplante capital, o ya sea la técnica FAS, dependiendo de cada caso. Pero lo importante es que se ponga en manos de profesionales, ¿no? Correcto. Eso es fundamental, creo que es la idea básica que se tiene que quedar en la audiencia. Pues, doctor Antonio Alcaide, del HF International Marbella, gracias por atendernos, recién salido, recién salido del trabajo del día, que vaya la cosa bien y ya sabemos más la cosa por donde va con caridad, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo a la 17.54, seguimos con el paroncito musical y de consejo habitual aquí, Hora de la Salud, 107.6 FM, RTV Marbella.